...el aire a Ana Laura Sallago, socia de la cooperativa Copsol, que nos va a contar una historia interesante de colaboración entre pueblos. De Italia, directamente a la banda Santiago del Estero, y luego de allí al mundo. Hola Ana Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes a todos los oyentes, un placer. Se escucha muy bien porque Ana Laura está en Buenos Aires, digamos, como no está en Santiago del Estero, pero vamos a hacer de cuenta que estás allá. Contanos Ana Laura cómo es la historia del nacimiento de esta cooperativa. Bueno, vamos a contar historias que es la mejor manera para que las personas aprendan, ¿no? Claro que sí. Bueno, esta historia comienza con un grupo de jóvenes, en medio de Santiago del Estero, capital en este caso, muchos cursaban la universidad en ese entonces, y estamos hablando de 30 años atrás, un poco más, ¿no? Casi mi edad. Y que decidieron autogestionar, junto con una diócesis local, santiagueña, y una fundación que se llama Casa de la Juventud, empezar a gestionar su propio trabajo, su propia fuente de trabajo. Y bueno, probaron varias actividades productivas, la verdad que tenían algunas experiencias a campo, algunos eran agrónomos, otros contadores, y de repente, gracias a este enlace de la fundación, tuvieron mucho contacto con italianos, mitad santiagueños, que trabajaban y estaban en contacto con la iglesia en ese entonces en Santiago. Y la actividad pícola fue realmente una enseñanza que vino a ellos, a estos jóvenes, ¿no? Y también con esta enseñanza y esta relación también una audacia de la idea de estos jóvenes de poder viajar a Italia y presentar su proyecto, ¿no? De cooperativa de trabajo. ¿Dónde lo presentaron el proyecto? Fueron a Brescia, exactamente, al norte italiano, a buscar financiadores, ¿no? Buscar quién, qué loco o qué loca iba a poder acompañarlos a ellos en su voluntad de armar su cooperativa de trabajo en Santiago del Estero. Bueno, Brescia es una ciudad donde hay que tener coraje porque vos sabés que la llaman justamente por su coraje durante el resurgimiento italiano, la Leona de Italia, ¿no? La Leona. Bueno, fueron a Brescia, ¿y con quién se encontraban en Brescia? ¿Con qué institución? Primero empezaron a trabajar mucho con el ACLI y también un poco con la diócesis que trabajaba con diferentes ramas de esta diócesis, ¿no? Donde trabajaban esta fundación de la Casa de la Juventud. Pero fue finalmente con ACLI que pudieron entablar un proyecto en conjunto, ¿no? Después de varios años y también de permanecer en contacto recién en el 2008, logran escribir un proyecto bastante potente, debo decir, porque ambicionaba hacer y tener este título de Miele pero el exvilupio. Miele pero el exvilupio. Vamos a aclarar a la audiencia qué es ACLI, si te parece, Ana Laura. Es el patronato católico para los italianos en el exterior. Exacto. Para el exterior, pero también tiene su sede ahí y de hecho presta servicios locales a diferentes trabajadores, desde servicios de salud, servicios de ayuda social y también de trabajo, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Entonces presentaban a la cooperación italiana, a ese entonces, a la cooperación internacional y como todos saben, y más ustedes, que no tendría que explicar esto, pero gran parte de la cooperación muchas veces pone a disposición talento joven y voluntario para trabajar en proyectos de extensión y, bueno, de cooperación internacional entre países. Y en este caso fue así que enviaron a un grupo de voluntarios gigantes, eran como seis personas, seis jóvenes, entre hombres y mujeres, y además también una familia de un ingeniero civil y arquitecto, brellano, con esta idea de construir una planta, ¿no?, de procesamiento de miel orgánica para el desarrollo de la región del norte de Santiago del Estero y todo del norte de Argentina. Y es así que es nuestra relación tan estrecha con Italia porque gran parte del saber hacer, apicultura, del agregado de valor, de esta audacia de exportar, de ser los mejores en calidad, ¿no?, porque es una de las enseñanzas que realmente obtuvimos de ellos. Bueno, fue nuestra, como, es la frutillita que tenemos hoy en día y es nuestro gran valor. Decirle, ¿y por qué se organizaron en cooperativa? ¿Fue una idea de ellos? Fue una idea de ellos, pero también muy impulsada con el valor de generar comunidad, de la humildad, de la transparencia, de la cooperación hacia poder ayudar, ¿no? Había una vocación social muy grande que aún sigue estando y que forma parte de los pilares de la cooperativa y de lo que hacemos. Realmente nosotros tratamos de que la cooperativa, obviamente, uno sabe que una cooperativa no es que tiene accionistas, sino que todo lo que existe en la cooperativa, camionetas, computadoras, ni la misma planta, es de la institución. Es de propiedad compartida. Exacto. Y si un socio se decide ir, o decide, bueno, no es el camino que uno quiere seguir, no se lleva nada. No hay una acción que uno venda o trate de negociar entre sus compañeros para irse con un pedazo, ¿no? Sino que realmente se capitaliza a esta institución para que permanezca en el tiempo. Y no solo ayuda a los que pasen por ahí, sino a las futuras generaciones, ¿no? Creo que un poco es mi caso porque mi padre es uno de los fundadores y soy la primera o segunda generación trabajando ahí, ¿no? ¿Y cuándo se fundó oficialmente? La cooperativa se fundó oficialmente en el 1989. Ah, pero ¿cuándo fue todo este proceso? Fue muy posterior, por lo que me decís. La formación de los jóvenes y el trabajo con la Casa de la Juventud en Santiago fue durante muchos años, hasta el 2008, hasta el 2012, que llegó este proyecto con la cooperación italiana y también nuestras mejoras en, por ejemplo, poner nuestra miel en frascos y crear nuestra propia marca, ¿no? Por ejemplo. Ese fue un granito. ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es la marca que me vas a dar un nombre y que me vas a tener que explicar también después qué significa? Exacto. Nuestra marca de miel se llama miel guaira, se escribe con W, ¿no? Es un nombre en quichua y significa viento. Estábamos hablando con Francisco, parece que hay un auto también, un modelo famoso de auto que... Un modelo famoso de auto de competición de los años 70, que era el Ford Guaira, exactamente, sí. Te diré que nuestra marca, Guaira, también es de competición, porque realmente creemos que es la mejor calidad de miel orgánica en Argentina y realmente mucho de eso se lo debemos a los italianos y a toda la comunidad italiana porque ustedes saben que una góndola en Italia de mieles, uno puede encontrar 20 tipos de mieles, ¿no? Desde lavanda, acacia, castaño, también coreandro, bueno, como muchas variedades de mieles y realmente eso nos inspiró y inspiró a la cooperativa a seguir ese camino de diferenciación, ¿no? De entender que no es lo mismo producir en Santiago del Estero que en la Pampa o en la Patagonia. ¿Eso por qué? ¿Por qué? ¿Por las abejas se alimentan? Porque las abejitas deciden y se alimentan y conviven, ¿no? Con las especies florales que se encuentran disponibles en sus tesitorios o en el bioma a donde están viviendo, ¿no? Entonces no van a ser las mismas flores las que vamos a encontrar en Santiago, en medio del monte, y tampoco van a ser las mismas flores que vamos a encontrar, por ejemplo, en la costanera sur de Buenos Aires. Entonces eso le va a dar una característica. Lo que hace la abeja es como ser una traductora, traduce el néctar de las flores a los frasquitos de miel que uno llega a cosechar. Entonces, de alguna manera se la compara mucho con el vino, ¿no? Diferentes cepas, en este caso son diferentes flores. Y ahí te interrumpo un minuto, porque nosotros aquí hace unos dos meses entrevistamos a una persona que en conjunto con un laboratorio italiano trabajaba sobre la genética de las abejas para producir ejemplares que tuvieran determinadas características. ¿Ustedes lo siguen? Lo seguimos y también es muy conocido que, de hecho, hay muchos argentinos que se dedican a la cría de reina jamás, porque es más o menos la cría de la genética, como bien decía. Y, de hecho, van muchos a trabajar a Italia de eso, debemos decir. Entonces, realmente, muchos de los criadores de reina de la Argentina han tenido una formación en Italia y han tenido esta experiencia de trabajar ahí. Y lo interesante del material genético es que es un poco hasta como los perros de la calle, ¿no? Uno ve un perro de la calle que tiene una cruza de genética, ¿no? En algún cierto punto, y se vuelven más resilientes y resistentes. Entonces, a mayor variabilidad genética, uno resiste más. Entonces, esto quiere decir que no va a ser lo mismo también la genética que uno puede encontrar en Entre Ríos o en Santa Fe, a una genética que se encuentra Formosa, Chaco, Santiago. Claro, porque necesitan ser abejas que resistan el calor. Que soporte, claro. Bueno, bueno, en Santiago del Estero hay meses que también el calor es relevante. Pero, ahora, la miel que ustedes envasan, ¿por qué se caracteriza? ¿Qué diferencia tiene con la de estos otros lugares, por ejemplo? No sé, sí. Porque ahora hablamos de las abejas, ahora hablemos de la miel. Exacto. Bueno, como así quizás la miel de acacia o de castaño es una miel muy reconocida en Italia y en el sur europeo también, lo que nosotros hicimos es encontrar nuestro baluarte, ¿no? De qué miel era única en Santiago del Estero y tras muchos años de cosechas y de estudios y de análisis, llegamos a la conclusión, también a la obtención de un sello de indicación geográfica de miel de flores de Atamiski. El Atamiski es un arbusto nativo que solo se da en una floración abundante en Santiago del Estero, por eso se puede cosechar esta miel. Entonces, lo que hicimos durante muchos años es darnos cuenta que entre noviembre y diciembre los apicultores, las comunidades de apicultores con las que trabajamos, separaban y encontraban esta miel en sus colmenas y con los años realmente nos hemos vuelto expertos en poder cosecharla y separar esta cosecha. Y por eso obtenemos una miel monoflora, ¿no? Como bien dice su nombre, proveniente o predominancia de una flor en esta miel. Lo que le da un aroma, un sabor y un color bien característico que la diferencia de otras mieles. Realmente es una miel bastante particular y súper interesante. Hicimos unos estudios con el Conicet y descubrimos que tiene siete veces más antioxidantes que una miel de monte y que la miel de azar. O sea que va a venir muy bien para Arturo y para mí, no un antioxidante. Exactamente. Ya vamos a comprar la guaira, vamos a comprar la guaira. Contanos, contanos, o sea, dado su particularidad de sabor y bueno, de monofloral, como vos decís, ustedes tienen un solo tipo de miel, varios tipos, tienen solamente miel o también productos elaborados a partir de la miel. ¿Cómo es la gama de productos? Nosotros estamos tratando de diferenciar todas las mieles que haya para hacer diferencia de monoflora en el Gran Chaco Americano. El Gran Chaco Americano es esta región que abarca el norte de Argentina, ese bosque seco. Entonces tenemos una variedad de Atamiski, una de monte nativo, también hemos diferenciado palo santo. Es posible diferenciar algajobo, mistol, quebracho colorado, especies nativas de esta región. Así que esa es un poco nuestra misión para poder llegar a un frasquito y que muchos conozcan nuestra miel. ¿Y productos a partir de la miel? No, miel pura ustedes venden. Estamos por empezar a ser reina, estamos por empezar a ser genética. Claro, claro. Y también polen, polen de las colmenas. Vamos ahora a cómo funciona el sistema de distribución. Tenemos quién ayudó a empujar, digamos, el proyecto, quién aportó elementos técnicos y conocimiento, el trabajo de las 400 familias que están involucradas en este proyecto, el funcionamiento de la cooperativa, el producto, ahora vamos a dónde llega. Bueno, actualmente exportamos, ¿no? Como Argentina es realmente el segundo exportador más grande del mundo de miel, nosotros la mayoría se exporta a granel. El primero es China. China, perfecto. Pero ahí vamos a decir algo que, entre paréntesis, si me lo permiten, mucha de la miel es adulterada y han creado una miel de laboratorio. Eso hay que decirlo. Una miel de laboratorio. Exacto. Entre glucosa y otros tipos de adicionales que ellos han experimentado y han logrado un producto muy similar a la miel, ¿no? Y que, realmente, últimamente estos años ha alterado bastante el mercado. Claro. Ha hecho bajar mucho los precios, la competencia, bueno. Digamos que, tanto los egipcios como los romanos, que obviamente no conocían la caña de azúcar, utilizaban la miel no solamente como medicinal, sino también como endulzante de las comidas. Tal cual. Claro. Y, entonces, ¿a dónde exportan ustedes? Exportamos a Italia. Muy bien. A Alemania, hemos experimentado con Estados Unidos y un poquitito, chiquitito, hace no muchos años, a Japón. O sea que ustedes están en condiciones, por lo tanto, de superar todos los controles y certificaciones necesarias para Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Exacto. Nosotros ponemos certificación orgánica y también Fairtrade, que es comercio justo. Comercio justo. Muchos conocen Fairtrade por el café, por el cacao, por la banana. El algodón también. Perdón, una preguntita. Algodón. ¿Cuántos contenedores de entrega llevan ustedes por año? ¿Y cuánto pesa cada contenedor? 21.000 toneladas, más o menos. Sí. Y cada contenedor, bueno, tiene 21 tambores de 300 kilos cada uno. Ah. Entonces, más o menos entre, sí, manejamos 25, 20, ese es el promedio anual de contenedores exportados. O sea que ustedes entregan, digamos, la granel prácticamente, porque si lo mandan de esa manera. Exacto. O sea, no lo mandan en pequeños frasquitos, nada por el estilo. ¿Sería esta otra opción? Sí, otra opción. Entonces, lo que sí hemos logrado es, por ejemplo, tenemos la primera miel desde Santiago del Testero, que gracias a los italianos podemos decir esto, es exportada, o sea, y la factura de exportación va como miel monofloral de flores de atamiski y se enfrasca como tal. O sea, no pierde la trazabilidad. Y hay una empresa italiana que se llama, bueno, CTM Altomercato, que vende flores de atamiski en Italia, ¿no? Bueno, entonces tiene algunas tiendas en Mirán, bueno, en el norte de Italia, en Brescia, como les contaba. Bueno, hablando de eso, justamente, Arturo, te informo que tenemos el compromiso con Ana Laura que hacia marzo, abril, va a venir acá al piso con una prueba de miel. De cada una de las plantas. Ah, bueno, de alguna de cada una de las plantas. Por lo menos de alguna, pero en el caso nuestro va a ser a ciegas, tenemos que reconocerlo. Ah, muy bien. Va a ser muy difícil. Encantado. Hay que prepararse. No, yo como bastante miel, ¿eh? Come bastante miel. Bueno, decime Ana Laura, como para ir, digamos, cerrando los últimos dos minutos. ¿Vos estás en Buenos Aires? ¿Por qué van a avanzar también con la venta en Buenos Aires? Estamos avanzando en la venta en Buenos Aires. Nos pueden encontrar algunas por Mercado Libre, envíos directos con Alma Nativa y también en las tiendas de Food Market. Disculpame, ¿qué es Alma Nativa? Alma Nativa es una red de productores que comercializan a través de Mercado Libre, ¿no? Y gracias a ellos también hacemos envíos directos. Pero siempre con la marca Guaira. Siempre con la marca Guaira. Sí, sí, siempre con la marca Guaira. Pero en Mercado Libre pueden encontrar en su portal otros productos de productores súper interesantes. Y si no, en las tiendas de Food Market. Muy bueno eso. Y bueno, ahora para terminar un poco la idea, ¿es también vender aquí en otros canales o solamente la venta electrónica? Sí, también nos interesa mucho la industria hotelera y otras cadenas dietéticas o algún retail que tenga ganas de incorporar miel orgánica a sus ofertas. Así que sin duda nos interesa y bueno, estamos haciendo de a poquito ese camino. Me toca a mí. Claro, te toca una venta bien segmentada, digamos. ¿No? Exacto, sí, exacto. Cuando haga el queso de cabra, avísanos también, ¿eh? La idea de hacer queso de cabra está latente. Ah, está, está. Donde hay abejas, hay cabra. Mirá vos, es un complemento, va. Bueno, acá tienen por supuesto clientes y por supuesto la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina está a vuestra disposición para difundir la información que ustedes crean conveniente, consideren o nos quieren hacer conocer. Así que te agradecemos muchísimo por el tiempo que nos has dado en esta entrevista. Te deseamos mucha suerte en este proyecto y además sí lo queremos felicitar a Arturo Curatola y yo por este éxito que han tenido llevando un producto realmente territorial no solamente por toda la Argentina, sino además por todo el mundo. Así que felicitaciones. Bueno, es una iniciativa muy de todas las cosas, ¿no? Realmente, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Sí, vale la pena. Claro que sí. Está muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Ha sido Ana Laura Sayago, Sociacooperativa de COPSOL en Santiago del Estero, en la localidad de La Banda. Muchas gracias, Ana Laura. Muchas gracias.